...y me refiero a las películas, y me refiero a las películas, porque esto es para el pueblo, ¿no? Pero también... Sí, también me lo voy a hacer. Nada, deciros que esto para mí ya ha sido más que un sueño, ya me he llegado. Si gano ya, esto ya es la bomba, porque es la bomba. Pero bueno, ahí estamos, ¿no? Entre los cuatro últimos finalistas, y a por ello, ¿no? A por el señor Goya. Y qué más, espero que nos haya gustado la película, esto que nos ha presentado aquí este hombre. Y nada, yo estoy orgulloso donde hemos llegado, donde estoy, la jefe me conoce un poco más, y sabe cómo soy. Muchas gracias, y no puedo hablar más. Gracias, señora Goya. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.